Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Dr. Lee, Daniel Lee, y el día de hoy les vamos a presentar nuestra cápsula Derribando Murallas, Ponte a Pensar. Hoy hablaremos sobre el tema lingüismos en medicina tradicional. Los practicantes de acupuntura y derbularia es necesario, o una de las corrientes actuales, es necesario que tengan conocimiento básico, por lo menos sobre el chino. Y con básico me refiero a tener información suficiente sobre cómo se escribe, cómo se pronuncia en algunas palabras básicas del léxico de la medicina tradicional. Puntos de acupuntura, energía, sangre, líquido, yin, yang, etcétera, etcétera, etcétera. Un lingüismo es una frase que tiene una traducción, por supuesto, pero que un idioma la absorbe como propia. Un ejemplo del que me gusta mucho hablar es de la palabra Volkswagen. Volkswagen, en alemán, si la traducimos al español, Volkswagen significa el autos para el pueblo, o autos del pueblo. Entonces, como que eso para el marketing, como para las ventas, para la marca en países de habla hispana, pues no es muy bueno. Autos para el pueblo. Nada mejor que decirle Volkswagen, ¿no? Esto entonces, esta palabra, Volkswagen, es un lingüismo. La acupuntura y la herbolaria actualmente deben de tener esa corriente, es decir, utilizar no traducciones, sino utilizar términos del chino original. Términos como chi, shui, etcétera, 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 en lugar de hacer las traducciones interpretativas. ¿Recuerda? Esto fue nuestra cápsula Ponte a Pensar, Derribando Morallas. Déjanos en los comentarios a ver qué te parece. Si te gusta la idea de utilizar lingüismos, o de seguir traduciendo términos en un léxico, y al final perder un poquito la esencia del término, platícanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.